Puta madre, que sí, autoataque, R, 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 R y W, prender, sigue, sigue, avasticus, eh, flash, ay no, mira, W, vale, ganamos tiempo, prender, 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 no tengo, ya lo he echado, o sea, poti, vaya, prender o poti, joder, es que entre que soy dislexico, uy, pero lo hemos tenido, eh, por un momento, bueno, casi, casi, yo confío, ha estado, ha estado, Gracias por ver el video.